En mi vida crecen puro barrones, se oscurece mi bella ilusión Que en tu mano me ha dejado tu terror, que se muera dentro de mi corazón Por noquiera me siguen puro barrones, como si no fuera mi destino Porque sembraste de abajo en mi camino Porque sembraste de abajo en mi camino No me diría nada del pasado, ni recuerde lo que sucedió Que mejor que tu silencio me confundiste, y de lejos me digno a mi dolor Por noquiera me siguen puro barrones, como si no fuera mi destino Porque sembraste de abajo en mi camino Porque sembraste de abajo en mi camino Noi Noi ¿Qué es eso?